...pobladores del torno tomaron esta mañana el módulo policial de la localidad y anunciaron una marcha y el bloqueo de la carretera. Todo ello ante los constantes hechos de inseguridad y la falta, dicen, de eficiencia de parte de la policía. Los vecinos que han instalado una vigilia exigen el cambio de todos los efectivos desplegados en el torno. Dirigentes vecinales piden el cambio de los policías en el torno ante los constantes hechos de inseguridad registrados en ese municipio. Desde un tiempo a esta parte hemos tenido asaltos, robos, toditos. No hay un solo día que no haya robos, que no haya asaltos, que no haya una niña asaltada, quitada su celular en la calle, en las puertas de los colegios o en las puertas de su casa. No pueden los vecinos dejar su ropa tendida que no amanece. Desde enero hasta ahorita, 10 motocicletas perdidas, 10 motocicletas robadas de la federación que han sido sacadas de atrás del mercado. Nuestros policías no hacen su trabajo completo como deberían de ser. Ellos no están velando por el bienestar de la sociedad. Sin embargo, ellos están a favor de los delincuentes. Ellos están pidiendo que no se les dé la pena a las delincuencias. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos el cambio total de todos los policías corruptos que hay acá en el torno. Día y noche nosotros estamos sufriendo ese asalto a luz del día. Nuestros hijos en el colegio, en las puertas del colegio, están asaltados, están quitando celulares. Se pierde moto, se pierde vagoneta. Y al final de cuentas, la policía no dice nada. Por eso estamos llegando hasta este lugar. Exigen más seguridad. Proteste en el torno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!